...una brevísima, brevísima presentación. Primero decir, bueno, gracias vuestra participación, vuestra visita a esta charla que va a dar Carlos Guerra. Decir también que esta es la última inauguración que hacemos antes del cierre de las salas de exposiciones del Museo. Aunque no se va a cerrar el Museo, solo las salas de exposiciones, no veremos una nueva inauguración. Hasta abril del año que viene, sabéis que vamos a cambiar el suelo y entonces veremos otra serie de cuestiones. Cine, conferencias, charlas, cursos, congresos, etc. Bien, Carlos Guerra, os presento al comisario de la exposición que o habéis visto o vais a ver hoy. Es un colega, es un director de la Fundación Antóni Tapies de Barcelona. La Fundación Tapies de Barcelona lleva trabajando ya en este proyecto más de un año, desde que se le comentó, desde San Sebastián 2016, al cual pertenece este proyecto que vais a ver hoy. Es dentro del Tratado de Paz, que es el tema general que trata el proyecto de la capitalidad cultural, de San Sebastián, de San Sebastián Donostia 2016. Este es uno de los casos, quizá el caso, creo yo, que dio lugar un poco a toda esta constelación de actividades que se hace entre, bueno, que se hace en San Sebastián básicamente, pero que está inmiscuida o las ciudades del entorno. También esta exposición irá en su momento a Barcelona, a la Fundación Tapies, que el dirige. Y deciros que, bueno, pues sin más, sabéis que Carlos Guerra es un reconocido crítico de acte, a parte de director de la Fundación Tapies, es también un, bueno, pues comisario independiente, a comisar de exposiciones memorables dentro del panorama general de las artes contemporáneas. Y tenemos el placer de tenerlo aquí. Gracias. Gracias, Dani, por esta presentación más que generosa. Y también gracias a todo el equipo del museo, porque estos días realmente hemos estado trabajando lo que se dice codo a codo para presentar la exposición que inauguraremos dentro de una hora. Y también gracias a toda la gente que ha colaborado en las conversaciones, prestando obras, ayudando desde Donostia Capitalidad Cultural, a otras muchas instituciones, al propio equipo de la Fundación Tapies también, porque es un tema que yo esta mañana explicaba, que al encargármelo Pedro G. Romero, pensé que era algo necesario, que era algo, digamos, que había que hacer. Y entendiendo la dificultad, sobre todo porque los otros casos de estudios que se han presentado a lo largo del Tratado de Paz son siempre casos de estudios que contienen una paz al final, que contienen una representación. Y, sin embargo, a mí se me estaba proponiendo representar un periodo que no tiene una paz o no tiene un icono al que acogernos. Después discutiremos si tener o no tener icono de la paz es conveniente, no es conveniente, si es una ventaja o es una desventaja. Ya de entrada diría que es una ventaja. En todo caso, también, disculpar el retraso por empezar esta charla, pero estábamos abajo con los amigos del museo y llevamos todo el día, o llevo todo el día explicando la exposición, justificándola, hablando con las imágenes, desde con el equipo del museo, la prensa. Y creo que es algo muy necesario, es agotador y es un esfuerzo, pero es absolutamente necesario porque después lo veréis. La exposición es formada por objetos, imágenes de muy diversa índole, pero que no son nada en sí mismas si no se las entiende dentro de unas relaciones, una constelación o, si me lo permitís, incluso dentro de un deseo. De un deseo, de proyectar y que no suene grandilocuente, de proyectar una visión de paz. Entre objetos que incluso han estado muy cerca de la violencia o que proceden de la violencia y otros que ni siquiera han estado cerca o la han imaginado o la representan o la evocan, que están alejados. Por lo tanto, este es un proyecto que también, personalmente, me ha obligado a revisar cómo utilizamos el arte, cómo utilizamos la producción cultural, cuando lo que predomina es un entorno de conflicto, un entorno de violencia, un entorno de confrontación, donde van surgiendo víctimas de diferentes órdenes. Evidentemente, las víctimas humanas son las que más lloramos, pero también hay otras víctimas. Están los objetos, los edificios, los espacios, están las palabras, el lenguaje, que también sufre, y las propias imágenes también llegan a ser víctimas. Entonces, eso no es para, digamos, desmerecer una de las categorías primordiales de víctima, pero sí es para revisar, es decir, lo que ocurre en un marco como este. O sea, que ya os podéis imaginar que llevar a cabo un proyecto con todas estas condiciones no resulta nada fácil, pero a pesar de todo, cuando alguien me ha preguntado si esto era un proyecto delicado, en lugar de decir sí, lo que me salía a responder era decir, es un proyecto delicado, pero es un proyecto necesario. Es un proyecto que, por lo menos, debe revelar en qué condiciones hemos estado mirando, hemos estado observando, hemos estado considerando la producción cultural surgida durante estos años. Y una de mis primeras hipótesis, una de mis primeras ideas, es que evidentemente no hay una percepción tranquila, normal y equilibrada cuando se dan estas condiciones de violencia, de terror, de confrontación, sino que muy pronto la percepción entra en una especie de delirio. Y el delirio hace que, aunque tengas delante algo, tú puedas ver otra cosa muy distinta. Y eso creo que ha ocurrido y nos ha ocurrido a muchos a lo largo de este periodo histórico. Pero ocurre en muchos sitios, es decir, no ha ocurrido solo aquí. Es una característica de cualquier situación dramática, de cualquier situación traumática. Es decir, que la percepción se ve alterada y, a pesar de que uno delante tenga una fotografía de algo que parece muy concreto y muy real, puede ver cualquier otra cosa. Y en esto colaboran, digamos, el lenguaje. Por eso decimos que el lenguaje propaga la violencia. En esto colaboran medios de comunicación. Y no es extraño que, por ejemplo, en el año 1988, a alguien como Margaret Thatcher se le ocurra promulgar lo que ella denominó un broadcasting ban. Es decir, una prohibición de telediario frente a cualquier acto terrorista o declaración terrorista o de grupo calificado como terrorista. Y ese broadcasting ban, esa prohibición, duró creo que entre octubre de 1988 y febrero de 1994. Y planteaba que cualquier declaración de grupo terrorista, grupo armado, etc., que entraba en esa categoría, no podía aparecer en los medios de comunicación. Tenía que ser, sobre todo en la televisión y en la radio, tenía que ser doblado, subtitulado, cortado. Es decir, había que desmantelar el lenguaje, desarticular el lenguaje. O sea, que fijaros que, digamos, estos conflictos propagan muchas formas de violencia. Incluso ahora, frente a los últimos atentados de ISIS, vemos cómo resurge la tentación de prohibir la mención del terrorista, prohibir el nombre, prohibir la referencia a filósofos franceses como Bernard-Henri Lévy, hace muy poco, decían, no hay que darles ni agua. Margaret Thatcher decía, hay que quitarles el oxígeno de la publicidad. Pero, sin embargo, esto no es solución. Y es una solución, además, peligrosa. Porque estamos convirtiendo el lenguaje en otra víctima derivada de esa primera violencia. Por lo tanto, insisto que adentrarnos en un proyecto de esta índole era un encargo complicado que, digamos, ha obligado a tener muchas conversaciones y a reunir muchas percepciones y a ver cómo otra gente valora las imágenes que se han generado en este periodo. Pero ha sido fascinante. O sea, ha sido realmente muy interesante y productivo ver que al final lo que podía ser una exposición, exposición siempre es una cosa poco útil, poco, ¿cómo diríamos?, poco influyente en la política en mayúsculas o es poco relevante. Y, sin embargo, a mí me ha permitido ver que la exposición podía ser un posible lugar común para estos relatos, estos objetos, entendiendo que la violencia a menudo lo que fabrica también son partes, partes irreconciliables. Entonces, esto se ha podido convertir en un escenario, en una especie de mesa de negociación en la que probamos a ver qué objetos se pueden relacionar con qué objetos, qué imágenes se pueden relacionar con qué imágenes. Y ahí está un poco la sintaxis, el orden que tiene esta exposición y que dentro de poco podréis ver también con vuestros propios ojos. Una pregunta que se me ha hecho hoy a menudo es ¿por qué las conversaciones de Argel? Un periodista lo ha preguntado, incluso gente cercana, ¿por qué las conversaciones de Argel? Tenemos Ayete, conversaciones de Madrid, Pacto de Lizarra, hay muchas otras. Y escogí las conversaciones de Argel, en primer lugar, porque representan las primeras que conllevan una cierta formalidad en la negociación entre el Estado español y ETA, pero también porque son las primeras que se producen y se producen en una forma que se repetirá, y es que no hay testimonios, no hay documentos, no hay fotografías, no hay evidencias. O sea, es el típico acontecimiento que sabemos que ha tenido lugar, pero no podemos certificar, no podemos ver. Esto, evidentemente, pone ya un problema de calado para cualquier opinión pública en la que cualquier tema, para debatirlo, necesitamos una imagen. O sea, cualquier cosa que haya ocurrido, para discutirla, necesitamos tener una imagen. Las conversaciones de Argel, insisto, transcurren entre el 86 y el 87, esto nunca se sabe, donde se inician contactos, etc., y sabemos que se resumen en el 89. Pero esas conversaciones sentarán el modelo de un acontecimiento al que no puedes asistir, al que no puedes llegar, y representarán el modelo de una fotografía no tomada, una fotografía imposible. Estas conversaciones de Argel a mí me han dado, en cierta manera, una clave para no desear encontrarme o darme la imagen de la paz y entender que esa paz habrá que construirla siempre como una proyección entre objetos preexistentes, imágenes preexistentes. Entonces, veréis que al arrancar la exposición, sí que tenemos imágenes de Argel, de la ciudad de Argel, pero son de 1977, si no me equivoco, son de un mes de marzo de 1977, cuando un periodista catalán como Manel Armengol, que acompañará a menudo a Javier Binadé, el que revelara la trama de los Gal, y otro periodista en este caso, se va a Argel acompañando a Antonio Sánchez, porque han creído entender, han recibido informaciones, de que en 1977 un grupo de tarras irá desde Córcega hasta la ciudad, y ellos van allí con la intención de verles, entrevistarles, etc. A la mañana siguiente de haber llegado a Argel, reciben una llamada en el hotel, desde el Ministerio del Interior de Argelia, que les invita a ir a las dependencias del Ministerio del Interior, y allí les preguntan qué han venido a hacer. Nos responden y, a cambio, les ponen toda una serie de posibles entrevistas que les proponen. Entre ellas, una entrevista con el líder independentista canario, Santiago Cubillo, otra con Abu Duat, el líder de Al-Fatah, y se supone también cerebro de lo que se conoce como el Septiembre Negro, de los atentados de Múnich de 1972, les llevan a un campamento del Frente Polisario, pero no hablarán con nadie de ETA. Entonces, digamos que, incluso ese acto de intentar llegar y hablar fallido, forma parte también de las condiciones con las que trabajamos en esta exposición. Es decir, en una exposición de este tipo, lo único que puede hacer, lo más decente, es revelar abiertamente en qué condiciones estamos abordando este problema. Entonces, las conversaciones de Argel quedan como una especie de vacío ahí flotante, de ausencia de imagen, ausencia de fotografía, pero, curiosamente, uno a veces produce este tipo de estrategias o de estratagemas pensando que ha creado una metáfora o una idea ficticia, pero hace exactamente muy poquito, antes de venir para acá, para ir a montar, fui a visitar a Ana Schultz, su padre ha sido un mediador conocido y está haciendo una película sobre la figura de su padre. Su padre es Juan Gutiérrez, y Juan Gutiérrez fue invitado a celebrar una especie de seminario en el campus de una universidad norteamericana a finales de 1991 e invitó a representantes políticos de todo el espectro del País Vasco, desde Euskadi Coesquerra, Ribatasuna, PP, PSOE, etc., 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 y allá estuvieron representantes de primer orden, de primera fila, pero eran gente afiliada, gente que representaban esas formaciones políticas. En ese encuentro, durante dos semanas, pasean juntos, hablan, y al final se toman una foto, se hacen una foto en la que aparecen todos abrazados sobre la hierba, como un equipo de fútbol, y donde están todos los representantes de esas formaciones políticas. Y esa fotografía se repetirá veintitantas veces, tanto como miembros hay en la foto, y se la van a enviar entre ellos como felicitación de Navidad, en el tránsito del año 91 al 92. Un periodista, un operador como Germán Yanke ve esa fotografía y a principios de febrero de 1992 escriba un artículo que lo publicará en la edición del Mundo de Vizcaya y lo va a titular La fotografía imposible. Pero entonces, cuando vemos cómo está escrito el artículo, el artículo trata esa fotografía como una ficción. Dice, ahora que empieza el año, permitidme que expresa un deseo, y mi deseo sería ver una fotografía en la que fulanito está al lado de tal, y fulanito de Euskadico está al lado del PSOE y del otro está al lado de tal, y por imaginar, imagino a Mario en la india sentado, acachado sobre la hierba y la traductora. Es decir, describe la foto tal como la ha visto y tal como existe, pero dándole la categoría de una foto imposible exactamente, en los mismos términos en los que yo me había construido esa percepción de Argel. Por lo tanto, esto es como una constante, y eso quiere decir que cuando sí vemos fotos de algo, esas fotos no son fotos de lo que creemos ver, porque estamos viéndolas bajo esa condición, bajo esa especie de delirio que ha hecho que leamos a menudo, desde la sospecha, desde el temor, desde… Bien, ahí había, digamos, esta era una condición importante, pero os preguntaréis que por qué tengo esta imagen detrás de mí, y esto es un tríptico enorme, monumental, de Joan Miró, pintado en el año 1968, que se titula Celda para un solitario, y lo pintó en mayo de 1968. Miró era una persona puntillista, era en el sentido de fechar, metódico, ponía una fecha exacta a lo que hacía. Entonces, cuando he estado revisando, es decir, cómo representar este periodo histórico, es decir, qué peso hay detrás de la emergencia de ETA en los años 50, etcétera, todo son imágenes muy ambiguas, y entre otras cosas, emergen figuras como el filósofo Unamuno, que como he tenido que escribir unas etiquetas, porque he pensado esto, si no, la gente se va a perder. Y al lado de la etiqueta de Unamuno, se me ha ocurrido poner, digo, este filósofo, además es un retrato que tenemos pintado en 1936, justo en el momento en el que se declara afecto al alzamiento, cuando había sido, se declara afecto al alzamiento diciendo que es perfectamente compatible con la legalidad de la República, con la continuidad de la legalidad de la República, es decir, es como una paradoja constante, igual que es católico y ateo, vasquista y antivasquista, nacionalista y antinacionalista, militarista y antimilitarista, es decir, Joseba Zulaica lo ha descrito en un libro muy reciente, de una manera muy efectiva, diciendo es un hombre razonable que entra en una especie de delirio. O sea, es el modelo del hombre razonable que entra en una suerte de delirio. Y la palabra delirio vuelve a aparecer aquí. Pero, en cualquier caso, esa es la filosofía que influirá a figuras como Chillardegui, Xavi Echeverrieta, es decir, iniciadores de ETA. Y es la filosofía del sentimiento trágico de la vida, la idea de que alguien debe analizar su misión o su destino y entenderlo como una especie de sacrificio por una idea, por una misión y por un objetivo. Y esto viene del núcleo de la filosofía de unamuniana y efectivamente marcará los primeros años de ETA. Es decir, Xavi Echeverrieta crece en el casco viejo y el vaho, en esa plaza donde unamuno tiene el monumento ahí en medio. Es decir, nada más salir de casa, sería una figura que tendría presente. Y ya veis, esta historia la estamos explicando no solo por lo que son las cosas, sino por las imágenes que han estado ahí, a veces teniendo responsabilidad y a veces sin tener ninguna responsabilidad, simplemente como un objeto que ha estado al lado de los acontecimientos. Bien, este momento a mí me parecía interesante porque tiene o entabla una cierta conexión con esa idea también del arte moderno o la misión del arte moderno como un arte con una misión de proyección hacia el futuro. Y este cuadro de Joan Miro es como una especie de celda literal que solo queda abierta por una parte con tres líneas muy delgadas en cana de una líneas blanca y que genera un sentimiento a la vez de recogimiento. Pero esta pintura miró en ciertas ocasiones, aparte de titularla celda para un solitario, la tituló o para un condenado a muerte. Entonces, 1968 es una fecha clave en la historia de ETA porque, como sabéis, es la fecha del primer asesinato, del primer atentado en la carretera de Tolosa donde morirá José Pardínez Arcai, un joven guardia civil de 22 años de Galicia, guardia de tráfico, que detiene a Echeverrieta y en los diversos relatos, y esto ya entra dentro de la categoría del mito, parece ser que Echeverrieta, bajo el efecto de las centraminas, dispara por la espalda al guardia civil y eso hará que él y quien acompañaba a Echeverrieta, no sé si era Sarasqueta, es decir, se refugien. Entonces, en un momento dado, según explica, digamos, el mito que ha revisado el propio Josep Azulaica y estamos hablando de un antropólogo que ha estudiado con detenimiento, digamos, esta historia, dice, Echeverrieta decide salir del escondite sabiendo que en el momento en que tropiece con la policía o con la guardia civil, será asesinado, como diciendo, se deja matar. Esta es una versión que aparentemente refuerzan los camaradas, pero también otra versión sería no quería morir, pero fue asesinado. Y ahí se funda un mito. Toda esta historia está llena de mitos. Mitos significan, es decir, acontecimientos que pueden ser explicados y razonados y justificados desde perspectivas muy distintas. Bien, esta pintura de Miró, en cierto modo, a la hora de describir el origen de esta violencia y tal, parecía como un posible nuevo icono, porque otra misión en este proyecto era no abusar de las imágenes ya utilizadas en el conflicto. En este sentido, aquí en Euskadi ha habido una fantástica generación de artistas vascos que han exportado, digamos, lo que ha ocurrido aquí, han neutralizado el conflicto, globalizándolo, llevándolo afuera, es decir, con una práctica o con una producción artística que se ha podido ver en acontecimientos como manifesta, documenta, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es otra vía que tendríamos que examinar con detenimiento, ver cómo esa práctica también ha contribuido a romper el binarismo que marcaba el conflicto de entrada. Digo que pinturas como estas de Miró me parecieron interesantes resignificarlas y atraerlas como telón de fondo de este momento de emergencia, de una filosofía, de un modelo de activismo político. Y, evidentemente, cuando llegamos al terreno práctico de plantear una exposición y vas a pedir una pintura como esta a la Fundación John Miró, que es el museo del que es propietario, no dijeron que no, me dijeron nos lo pensaremos, pero, evidentemente, sabes que no te la van a prestar porque es como el equivalente del Guernica de Miró. Yo eso ya lo sabía y entonces tenía pensada una alternativa que era una pintura, o pensé, tuve que pensar una alternativa, que es una pintura blanca con un punto azul pintada precisamente el día 6 de junio de 1968, es decir, un día antes del 7 de junio de 1968, que es cuando tiene lugar, digamos, si me lo permitís, el primer atentado de ETA. Entonces, cuando fui a pedir esa pintura del 6 de junio, me dijeron tampoco podemos prestarla porque va a pasar a presentarse, a colgarse en la colección permanente de la Fundación Miró, que en el último mes de abril abrió con todo un nuevo display. Entonces, la lógica era encontrar una pintura cercana a esa fecha del 7 con esa intención de que no fuera una ilustración, un monumento, una evocación, sino una anticipación. Y di con una pintura del, no del 6, pero del 5 de junio de 1968. Esto puede parecer un chiste, pero es un tipo de, digamos, de decisión tomada para ir a contrapelo de todo ese tipo de arte que ha caído en la monumentalización, ilustración, compasión o no compasión, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pintura que veréis abajo es la del 5 de junio de 1968, dos días antes, no un día antes, pero están las reproducciones de esta y la reproducción del 6 de junio, que, como digo, era idónea porque se trataba de una tela blanca con un punto azul. O sea, como uno lo podría interpretar como una bandera de paz atravesada por, quién sabe, un agujero, un punto azul. Cada uno le daría el valor que pensara. Entonces, o sea, yo mismo he entrado en un cierto delirio componiendo este relato o tienes que aceptar que entras en un cierto delirio y que no bastaba con producir una exposición de fotoperiodismo donde los acontecimientos son los que son y los que dice el pie de foto. Es decir, la misión de este proyecto era, de cierta manera, evitar los lugares comunes, las imágenes más frecuentadas, los iconos ya existentes ya existentes y generar nuevas imágenes, cargar nuevas imágenes con la posibilidad de crear este espacio común. Es decir, que estoy hablando de cómo he tenido que construir la expo. Si me permitís, muy pronto llegué a... a ver si lo encuentro... Llegué a una formulación que era algo así. A ver... Una formulación es como una especie de tira larga, una secuencia que iba recopilando todos los objetos con los que durante la investigación y de manera un poco azarosa me había ido encontrando. Y entre ellos... Si la veis más pequeña es como una especie de cromos dispuestos ahí en un orden aquí sí cronológico pero no por nada sino simplemente por una mera documentación. Y fijaros, uno de los primeros títulos del proyecto era La Paz Aplazada. O sea, teniendo en mente que nunca podríamos hablar de una paz concluida, una paz escenificada. Uno de los primeros objetos lo encontré en el archivo biblioteca de Lascau de los veredictinos y esta mañana también explicaba que esa era otra de las condiciones o de las dificultades que presentaba este proyecto. Es decir, yo como catalán y un país que tiene aspiraciones nacionales tal, igual que el país vasco hubiera encontrado normal o hubiera considerado normal que existiera un archivo nacional en Euskadi y que representa y totaliza la historia para entender el pasado reciente o no tan reciente. Pero esto no existe aquí. O sea, el puzle de administraciones y de gobiernos entre gobiernos forales, el gobierno vasco, etcétera, hace que hayan los archivos de las diputaciones, el archivo de los benedictinos, tienes que ir a los archivos de los diferentes medios y periódicos y gracias a Malur Gataño conseguimos vernos tardes enteras charlando con los directores de diferentes periódicos y, digamos, ese fue el periplo para reconstruir la falta de un archivo nacional concentrado con una narrativa con un relato pero esto es una suerte una suerte porque evita no tener una historia con una sola lógica es decir, tenéis muchas historias y esas historias a pesar de que hay que recomponerlas hay que hacer un esfuerzo de lectura pero esa arquitectura institucional permite que no haya una historia definitiva y esto es a todas las luces una ventaja en estas circunstancias. Pues bien, en el archivo de Biblioteca de Lascao que, como sabéis funda Aitaguirre inspirado a la vez por el tiempo que pasó en el archivo de los benedictinos de Montserrat y que monta un archivo de la historia política un archivo impresionante es decir, donde es decir, la historia de todos los movimientos políticos está ahí en un detalle increíble y a pesar de todo no es un archivo digamos completo en el sentido político porque es decir, es un archivo que tiende a representar materiales documentos de la izquierda a Berchale y pocos de otras perspectivas a pesar de que él reitera que es un archivo abierto que es un archivo digamos dispuesto a coger cualquier perspectiva política pues uno de los primeros objetos que encontré fue un librito que es casi parte del folclore aquí que es ni más ni menos que la primera gramática de la euskera publicada en 1799 en Salamanca y que lleva por título previo El imposible vencido aunque parezca muy simple pero evidentemente informa ya de las políticas de la enemistad a través de la lengua hay políticas de enemistad políticas de enemistad hay políticas de enemistad y aquí en este caso la lengua los mitos de dónde viene de dónde dónde viene y lo difícil que es aprenderlo y tal entonces ese librito está ahí publicado en 1729 al lado veis un retrato de un amuno pero no es que yo hubiera buscado un retrato un amuno por todo lo que estaba explicando antes pero un día consultando en Facebook veo la noticia que en el despacho del Ministerio de Cultura el último el ministro que todavía está en funciones al llegar y al ser nombrado decide descolgarlo y sustituirlo por una abstracción de corte lírico de un joven pintor llamado Rubén Rosado de 29 años una pintura que si me permitís es más bien mala fijaros esto me dio otra pista de cómo tratar no sólo este objeto sino los objetos en general y es que los objetos significan por su biografía por lo que les ocurre como objetos y no sólo por lo que en teoría representan dicen o significan de una manera esencialista o sea que este cuadro más allá de representar el unamuno de 1936 que es el unamuno digamos el paradigma de la paradoja del delirio es además un objeto que se ha ganado un lugar en esta exposición siendo descolgado del despacho del Ministerio de Cultura donde había estado ahí por decenios y sustituido por una abstracción de esas ligeras y banales nada en contra pero es ese acontecimiento que le ha dado valor digamos pasaporte de entrada al objeto dentro de la exposición y aquí está la pintura que después la veréis en reproducción o que si alguna vez vais a Barcelona en la Fundación Miró pues ahora está expuesta y la verdad es que es una pintura preciosa y una manera de ilustrar es decir este modelo de significación que acaba perturbado dañado fue está siempre en Oteiza Oteiza es también está yo creo en que en casi todos los casos de estudios de tratado de paz me parece que está en la exposición de Santelmo es decir ha ido apareciendo como el perejil es inevitable no nos lo podemos sacudir en esta historia y aquí yo digamos que decidí también utilizarlo como exponente de una forma que en 1958 se titula variante de homenaje a Malarme que es esta que tenéis aquí lo dejo así porque esto es como una casita de muñecas donde los objetos son como modelos que puedes mover es casi como una maqueta que es susceptible o podría ser susceptible de ser reordenada recombinada quitar poner pues esta variante del homenaje a Malarme que está aquí en la colección de Artium tiene una secuela importantísima en los años 70 especialmente en el 75 cuando la misma forma el mismo material la misma caja viene a ser titulada homenaje al Gudari a un Gudari armado llamado Odiseo antes homenaje a Malarme de manera que la operación que Oteiza ha infligido a estos objetos es una de cambio de significado o estos objetos digamos que han padecido una perturbación en el ámbito del significado sin que el material se inmute el material ha permanecido pero en cambio donde ha habido una transformación o una reorganización radical es en el ámbito de lo que puede significar o a lo que se le puede asociar esta es la variante de 1975 y en el proceso como digo había un afán por atraer imágenes nuevas acontecimientos nuevos que no estaban calificados como acontecimientos que pudieran pertenecer a esta historia y digamos que uno de los hallazgos más felices ha sido una película de Joaquín Jordà un cineasta de Barcelona que murió en 2006 alguien a quien conocí y aprecié mucho y que en 1969 se exilió a Italia un exilio de esos jóvenes intelectuales pudientes que se podían exiliar porque querían no porque estuvieran obligados o lo necesitaran y la primera película que realiza en Italia es un documental entrevista con una reunión de curas vascos progresistas que se encuentran en una gran convención en el Vaticano de curas progresistas europeos y en esa reunión empieza con varios curas estableciendo un análisis digamos de la situación de España del País Vasco digamos que en una mano tienen el Evangelio y en la otra tienen la doctrina marxista y eso les lleva a concluir que hay que hacer algo y uno de ellos dice ha llegado el momento dice si cabe dar la vida si cabe ir a prisión o si es necesario al exilio pero nunca dirán quitar la vida dice dar la vida que es distinto entonces digamos que este es un documento que me ha parecido relevante también porque nos permite introducir matices en toda esta historia que la historia o el relato de la historia es otra víctima frecuente cuando digamos ETA entra en el delirio de la violencia digamos todo el resto de la historia queda absolutamente atrapada en ese delirio y cualquier construcción positiva constituyente civil queda borrada y anulada y eso tampoco me parecía justo de hecho uno de los pequeños capítulos dentro de la exposición y lo veréis también es el mito de la primera víctima y este es un punto un poco delicado y desagradable pero pienso que también hay que tratarlo como un mito es decir hace poco en la prensa también circulaban crónicas sobre la primera víctima del SIDA es decir entendiendo que las violencias tienen un principio y un final y diría que no mentira es decir no hay anclaje en el tiempo en las violencias y toda la violencia tiene un pasado que no para de retrotraerse y un futuro o una propagación posible hacia adelante en el debate en torno a la primera víctima de ETA como lo sabéis ahí han jugado un papel en los medios y si bien habíamos considerado siempre que la primera víctima de ETA fuera el asesinato de José Partínez Arcai por Echeverrieta en 1968 de repente aparece una nota de pie en un comentario que señala a una niña de 22 meses Begoña Urroz como la víctima de una bomba que está allá en la estación de San Sebastián en una consigna y que muere a partir de las quemaduras claro como digo ahí tengo que utilizar la palabra mito porque es cuando el pasado empieza a construirse para satisfacer digamos percepciones sujetas al delirio del presente ahí lo que encontraréis o mi respuesta ha sido reunir los artículos que han representado versiones contrapuestas y hay también un informe de la audiencia nacional que no da crédito a que eso fuera un atentado de ETA sino que es un atentado del drill el directorio revolucionario ibérico de liberación que en 1960 pone también bombas digamos en monumentos de infraestructuras públicas etcétera como lo hacía ETA y en ese caso fue reivindicada por el drill pero de todos modos digamos hay artículos un poco para ver como esa construcción del mito de la primera víctima pues eso es una construcción ¿no? y que está ahí latente he evitado poner un artículo de Ernest Luke el último artículo que escribió en su vida que se titulaba El pecado original de ETA y fue un artículo en el que daba crédito a la tesis de que la primera víctima fuera esa niña ese bebé de 22 meses Begoña Urroz y porque he pensado que introducir ese artículo en ese contexto y ahí veis también el derecho a manipulación a la hora de componer documentos y secuencias ese artículo podría dar a entender que Luke fuera asesinado por una opinión como esa cuando tengo la impresión de que no fue eso Ernest Luke forma parte del gobierno del PSOE que dio el visto bueno a la creación de los GAL y me temo que iría más por ahí la cosa en todo caso digamos que el trabajo de la exposición ha tropezado con mitos que es lo peor que le puede ocurrir a uno es decir porque el mito no tiene quien lo desmienta el mito es algo en lo que crees en lo que inviertes una proyección en esta especie de maqueta en la que hay imágenes y obras que después no formarían parte de la exposición final este es otro objeto que procede del archivo de la SCAO y es una cinta de casete creo que ya lo he mencionado antes el modelo de la escultura que preside el parlamento el IZARO pero es una maqueta pequeñita de 1982 creo porque el problema era que si yo determinaba que el principal objeto o el elemento central de todo el relato era un USB y ese es el más importante o entre comillas el mayor objeto el más grande es decir cualquier otro objeto no tendría que ser mayor que ese otra condición difícil de cumplir como veis un proyecto no es tanto qué quieres decir sino con qué condiciones trabajas y esta maqueta me sedujo en la medida de que es una maqueta de 13 centímetros de alto que tenemos ahí arriba una de las premisas era no traer o no congregar un excesivo número de jóvenes artistas vascos que han estado connotados con una cierta tematización del conflicto o una relación con el conflicto pero ahí tuve que rendirme porque había ciertas obras que creo que han pasado a ser algo más que obras de jóvenes artistas vascos y en este contexto en esta línea está esta obra de Ivonne Aramberri de 1998 que consiste en dos mesas con unos objetos tan diversos como un cartón de leche una linterna un juego de cartas unos cables de batería una lata de gasolina y cinta adhesiva dos bombonas de butano recortadas y esos tubos de uralita y este es un objeto realmente clave en este relato porque es el objeto que puede ser lo que uno quiere imaginar pero no lo es necesariamente porque en el fondo no son más que objetos cotidianos dispuestos ahí y es donde de alguna manera se evidencia que el significado que podamos proyectar es un significado que construiremos nosotros o en cualquier caso que ha sido construido previamente en los medios y es un significado que llevamos cargado y que al ver este tipo de objetos y composiciones proyectamos pero en cualquier caso la pieza no contiene ese significado es decir esto no es el preparativo de un secuestro esto no es el preparativo de un explosivo esto son una serie de objetos reunidos entonces sé que esto puede sonar a muy abstracto pero esta es de alguna manera donde estamos obligados a analizar nuestro delirio y enfrentarnos a nuestro delirio lo mismo ocurre con otra pieza muy emblemática de John Mikeleuba una pieza que realizó precisamente para las galerías más bajas de la fundación Tony Tapies cuando hizo su exposición en el 2003 creo y en la que cita unas greguerías de Gómez de la Serna que dicen dos en un auto idilio tres adulterio cuatro no sé cuatro secuestro cinco no sé qué seis tiroteo con la policía estas frases son frases de Gómez de la Serna que proyectados en una sala y con cierta predisposición convocarán inmediatamente otras imágenes es decir que tampoco contiene ningún significado en sí mismo sino que atrae significados que están alrededor bien como digo es decir yo mismo me he tenido que dar condiciones expresar reglas que a veces he tenido que dejar atrás porque era muy difícil seguirlas o respetarlas pero intentando representar vías alternativas a una política ortodoxa hegemónica evidentemente se presenta el caso del Guggenheim implantado en Bilbao y digo implantado en 1997 ahora lo comentábamos con Pedro G. Romero también que uno puede estar totalmente en desacuerdo con el contenido de ese museo si es que está en el sector cultural etcétera pero es muy difícil no aceptar que este ha sido digamos el artefacto que ha iniciado una paz la paz del neoliberalismo si queréis pasada de alguna manera en una globalización que atrae turismo que atrae un sector o que propicia un sector de servicios terciario etcétera y junto a este museo que Alan Saku la fotografía desde la margen izquierda desde el otro lado esto es importante está el papi evidentemente el papi que está frente al Guggenheim no lo podemos traer pero sí que me esforcé en localizar una cerámica una edición en cerámica de la que hay ni más ni menos que 3.000 ejemplares y que están por ahí por todo el mundo y este perrito en cierta manera tenía que estar en esta exposición una de las razones porque si no hubiera quedado todo muy solemne y demasiado grave pero en realidad porque representa esta paz que Joseba Zulaika también ha definido como la paz de la ligereza que digamos compensa el exceso de gravedad del imaginario vasco ligado a la caja metafísica de Oteiza etcétera etcétera pero como siempre digamos en este proyecto hemos trabajado como imágenes que funcionan como anticipación no solo anticipación de la paz anticipación de acontecimientos haciendo investigación en la web encontré y esto me sorprendió los dibujos que Emiliano Revilla realizó durante su secuestro precisamente estuvo secuestrado en los años en los que tuvo lugar las conversaciones de Argel y entre los dibujos que realizó Emiliano Sevilla había una imagen como de un caserío una imagen de un chimpancé vestido con traje unos trajes sin cuerpo y había un dibujo de un papi y evidentemente uno sujeto por este delirio que estoy describiendo es decir por esta lógica que al final digamos te la asumes y la tomas casi como modelo de comportamiento en esto aquel papi pensé que debía estar en la exposición porque constituía o podría constituir un argumento para una visión que anticipara como el perrito de Jeff se convertiría en esa especie de sustituto de la paloma blanca de la mensajera y que Pedro también ha construido de manera tan brillante sustituyéndola por el águila el águila de Marcel Brodars es curioso que en estos proyectos me temo que nadie ha sacado ninguna paloma ¿no? Pedro no sé si ha salido alguna paloma de la paz por ahí y entonces cuando vi que Emiliano Revilla tenía esa colección de dibujos que nada más había expuesto en su pueblo natal con digamos las personas que me ayudaban en la fundación Tapias encontrando localizando y tal supimos que esos dibujos se habían expuesto en el ayuntamiento de su pueblo y al contactar con el ayuntamiento nos dieron el número de de móvil directamente de Emiliano Revilla por supuesto cuando le llamamos no quiso nada tener no quiso tener nada que ver con esto pero esto es para que veáis un poco la heterogeneidad de objetos con los que uno se da de bruces en unas investigaciones como estas y la disparidad de procedencias y las posibilidades o no de que puedan llegar a ser significativos no sé si al final hubiera sido interesante tener ese dibujito de un papi de un perrito ahí exactamente como el que preside el Guggen y si eso hubiera servido para construir un argumento para reforzar esa idea de que un papi como este sea icono de paz o símbolo de paz aunque sea tangencialmente antes decía que fue difícil que ha sido difícil resistirme a ciertos trabajos generados desde las últimas generaciones de artistas vascos y entre ellos están estas series de acciones de trabajos de proyectos de Asier Pérez González entre los que destacan Funky Baskinland Kisarama o algunos objetos que produce ya con su empresa Funky Business y estos objetos o estas acciones llegan en un momento en el que la globalización está dispuesta o cree que una cultura es más significativa si está o ha surgido de un lugar donde hay una tensión o un conflicto y eso pasa en ciudades como Berlín connotadas por la historia del muro y de la violencia generada por esa separación y en cierto caso el País Vasco ha sido también permitiéndolo decir así víctima de este tipo de lógicas globales en las que una cultura resultaba insisto más atractiva si conlleva una tensión interna yo creo que lo interesante ha sido que el tipo de acciones que gente como artistas como Asier Pérez han llevado a cabo son acciones que han jugado de una manera muy hábil con esa internacionalización de la cultura también vasca en concreto con Funky Vaskeland la propuesta fue llevar a un chef vasco a un restaurante habitualmente de cocina Surinam en Utrecht durante un mes con Pedro G. Romero cuando presentamos esta exposición de tratado de paz en Madrid y hubo una cierta polémica problemábamos diciendo si en lugar de paz hubiéramos hablado de gastronomía nadie hubiera puesto el grito en el cielo cuando en realidad ese hubiera sido el escándalo no hablar de la paz de cierta manera la gastronomía ha resultado aquí también como una especie de lengua franca para hacer exportable esta cultura el otro proyecto el de Kisarama es un proyecto también realizado en Belfast intentando batir un récord de parejas besándose en la boca o esa camiseta para un festival de música y tiroteada con una 9 milímetros para verlo esta era una pieza que estuvo al principio en la nómina esta pieza de Ivonne Aramberri y que al final cayó un poco para que veáis también como las exposiciones son debates en los que las imágenes están ahí por un tiempo y después digamos las declinas las abandonas ya ha habido otras obras como esta de Andrea Fraser que tampoco están y que es ni más ni menos que una acción dentro del Wungen obedeciendo a pies juntillas las instrucciones de la guía en la que pide sentir el edificio hasta tal punto que Andrea Fraser acaba por sentirse excitada literalmente y sexualmente y es una pieza que está ahora exponiéndose en la colección del MACBA en la exposición de Andrea Fraser y que por eso no nos han dejado pero para intentar terminar un poco dibujar es decir cómo se ha producido esta exposición es decir qué tipo de decisiones han permitido que los objetos entren o no entren cobren sentido o no cobren sentido esta de aquí que aquí no podréis leer es una obra de un artista un fotógrafo Javier Rivas que no toma prácticamente ninguna fotografía en este caso sino que simplemente reorganiza el relato de ciertos acontecimientos tales como el secuestro del hijo mayor de la familia Huarte en el año 73 un secuestro que tiene lugar al principio del 73 y que en cuestión creo que de un mes o de poco tiempo liberan tras que la familia Huarte después de que la familia Huarte haya pagado un rescate de 50 millones de pesetas en París parece ser que esos 50 millones pagados por la familia Huarte pueden haber sido la cantidad de dinero invertida por ETA para organizar y montar un atentado de grandes dimensiones como fue el que mató a Carrero Blanco a finales de ese año 73 en medio explica en esos tres acontecimientos que encadena Javier Rivas explica que la familia Huarte patronos de arte digamos sponsors y patrocinadores de los encuentros de Pamplona o de otras iniciativas compran una tela de tapies una tela de tapies del año 1971 que se titula la Esperit Català el Espíritu Català esta tela es una pintura que presenta cuatro trazos rojos y que está llena de inscripciones tales como soberanía soberanía popular derecho a la información transparencia verdad democracia es decir toda una serie de reivindicaciones propias de los discursos de la transición pero en una esquina derecha lo que estáis viendo es un fragmento dice exactamente esto derecho al tiranicidio threat al tiranicidi esto es en 1971 obviamente esta es la operación que ha hecho Javier Rivas una pintura comprada por los Huarte cuyo hijo mayor es secuestrado pagan un rescate de 50 millones que es muy posiblemente invertido en la organización del atentado Carrero Blanco y esta pintura que queda atrapada en esos acontecimientos y que como quien dice sin comerlo ni beberlo es decir parece que esté detrás pero está exactamente detrás de esa lógica o de esos acontecimientos evidentemente la pintura no tiene ninguna agencia evidente o clara en el atentado y simplemente recoge expresiones habituales o expresiones corrientes en aquellos años en la resistencia en los círculos de la resistencia antifranquista y digamos que esta ha sido otra de las pinturas que me ha ayudado a posicionarme a entender cómo utilizar los objetos en la exposición cómo utilizar las pinturas y las imágenes es decir son imágenes y pinturas que están cerca de los acontecimientos pero no necesariamente son responsables ni inductoras ni ilustraciones o evocaciones directas simplemente son vecinas de esos acontecimientos y de esa violencia nada más gracias aplausos aplausos gracias